Saludos mi gente, aquí andamos, el cumpleaños de Nessie, mera mera de Toa Toa, aquí estamos hoy, el segundo de la agrupación que está tocando el día de hoy, más tarde viene el impacto de Nessie, mera mera de Toa, aquí estamos hoy, el cumpleaños de Nessie, mera mera de Toa, aquí estamos hoy, aquí te vienes a bailar, no importa como baila uno, lo bueno es disfrutar, disfrutar, salir contento, para echarle una cancha bendita bailada. Música 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 Música